Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les quiero mostrar cómo conseguir tres armas, que la verdad que están muy buenas. Dos son armas exóticas y la tercera es el revólver de Otis Miller, que podemos conseguir con Arthur en New Austin. Sí, acá estamos con el señor admirando el paisaje. La verdad que no es un paisaje muy prometedor, pero bueno, es lo que hay. Bueno, como primer arma les voy a pasar el clipcito de cómo conseguir el revólver de Otis Miller. Sí, que podemos conseguirlo con Arthur. Podemos conseguirlo obviamente con John en el epílogo, pero si lo queremos tener con Arthur, tenemos que conseguirlo en la misión de Angelo Bronte. Tenemos que llegar al capítulo 4 y hacer el glitch de Angelo Bronte. Si no saben cómo hacerlo, pueden pasar a ver mi video que les explico de cómo hacerlo exactamente y todo lo que podemos hacer en New Austin con Arthur. Los invito a que lo pasen a ver y ahí van a saber exactamente cómo hacerlo. Y bueno, como segundo clipcito les voy a pasar el arma del rolling block exótico, o sea, el franco, el franco exótico, que lo vamos a poder conseguir en el capítulo 3 en la misión a la casa del mago. En esa misión vamos a llegar a una parte, ya les voy a mostrar ahora, se van a dar cuenta cuando lleguen ahí, es una parte que tenemos que ir a registrar unos maizales y demás, y vamos a tener que matar a un tipo ahí que va a tener el arma. El rolling block exótico, al igual que la tercera arma, que es la copeta exótica, son armas perdibles. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tengamos el arma en el suelo, ya sea que matemos a la persona y esté el arma en el suelo, tenemos que sí o sí agarrarla, porque si en caso no la agarramos, la perdemos para siempre el arma. Si nos vamos de la zona o terminamos la misión, lo que sea, ya no lo vamos a poder conseguir en ninguna parte del juego. Entonces, por eso justamente son armas perdibles. Así que mucho ojo cuando estén haciendo la misión, acuérdense y así lo consiguen. Y bueno, vamos a pasar a... Ah, bueno, antes que nada, la escopeta exótica la van a poder conseguir desde cualquier capítulo. Desde el capítulo 2, desde el inicio ya la pueden conseguir. Ok, es el revólver de Otis Miller, bueno, capítulo 4, el de el rolling block exótico, capítulo 3 y la escopeta exótica desde el capítulo 2. Así que claro esto, vamos a pasar a los clipsitos y ya después les muestro por último dónde conseguir la escopeta. Ok, así que nos vemos ahora. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. donde la pueden conseguir el tema de de esta escopeta al igual que el rolling block exótico como ya les dije son armas perdibles ok si en caso nosotros matamos al señor y nos vamos de acá de la cabaña sin agarrar la escopeta y la vamos a perder vamos a perder para siempre son armas perdibles así que por les digo que ven el señor si es faunea pero no creo que me suelte la escopeta pero bueno tiene que venir acá el señor este se va a enojar un poco lo que van a hacer va a ser y es duro eh bueno era duro ven ahora me suelta ven ahora por ejemplo me suelta escopeta desgastada ven es una pamp digamos pero vieja pero acá cuando vengan por primera vez what the fuck ay dios a mí siempre me tienen que pasar estas cosas eh tremendo eh terrible a traición eh así no eh la primera vez que vengan les decía les va a dropear la escopeta exótica este hombre ok se las voy a pasar a mostrar a ver si mi caballo mi caballo es bastante cagón la verdad pero tienen esa dualidad de los caballos árabes que son buenos caballos pero son un poco asustadizos pero bueno es lo que hay por lo menos ellos saben como como salvarse la vida cuando la primera bala que escuchan ya ya no se les ve el pelo ehm ay no me veas que la tenía en la espalda y no me di cuenta bueno si la tenía en la espalda este fecos de boludo pero bueno no importa este les quería mostrar esta es la la escopeta exótica que nos va a dar el el señor ven está buena está muy buena tiene tallado el la culata la parte ahí del armazón ven está buena es una escopeta de doble caño exótica ven la verdad que está muy buena tiene bastante buenas estadísticas también ven no está no está nada mal hay otras escopetas mejores por ejemplo a mi me gusta más la la escopeta de corredera pero bueno esta escopeta revienta bastante también es la doble caño exótica así que bueno con eso concluiríamos el videito de hoy espero que les haya gustado regalenme un like si así fue y suscríbanse si no están suscritos que ya estos días voy a estar trayéndole más videitos de armas y de cositas varias así que se cuidan y nos veremos en otra adiós